Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya estamos listos para acompañarte en tu programa La Biblia para Todos, tus amigos. Diana Loza y Quien Te Habla, Alberto Torres, frente a micrófonos hasta las 8 y 30 de esta mañana. Diana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo están amigos? ¿Y sabían que hoy es el Día Mundial de la Alimentación? También se celebra el Día Mundial del Pan. ¡Qué maravilloso! Saber que hoy se celebra el Día del Pan, pero no solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para ello estamos aquí, para llevarte información de esperanza, de bendición, información que transforma tu vida. Vamos al encuentro con el devocional H2O. Enseñaros a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Libro de Salmos, capítulo 90, verso 12. En la escuela y en la universidad es raro que nos enseñen a vivir. No es su objetivo. Las instituciones educativas nos proveen contenidos y nos guían en el proceso de aprendizaje. Al final de la carrera no recibiremos un diploma que diga, fulano de tal sabe cómo vivir. Sino un título que acredite que cursamos y aprobamos las materias del programa. Entonces, ¿dónde se aprende a vivir? La vida es tan compleja que esta pregunta no se puede responder de manera rápida y sencilla. Aprender a vivir es una aventura de toda la vida. En realidad, Dios quiere que aprendamos a pensar cómo vivir. Nuestro creador sabe que es muy fácil perderse en el pensamiento del montón. Hablar como hablan todos. Opinar como lo hacen los demás. Comenzar un noviazgo a la manera de la mayoría. Manejar la sexualidad como muchos acostumbran hacerlo. Gastar el dinero y no ahorrar nada para el futuro. Hay tantas maneras de vivir la vida. Ahora que somos jóvenes debemos aprender a pensar, es decir, reflexionar qué cosas son buenas y cuáles no. ¿Qué amistades nos ayudarán y cuáles harán que vivamos en forma mediocre? ¿Qué clase de persona conviene elegir para iniciar la aventura del noviazgo? ¿Cómo vivir la sexualidad? Mientras muchos viven sin pensar, Dios nos invita a meditar y tomar decisiones importantes. Entonces, nuestra mente se llenará de sabiduría. Cada vez que leamos la Biblia, no busquemos solo llenar nuestra mente con datos e información. Busquemos los principios que harán de cada uno de nosotros una persona sabia que aplica lo que lea a su propia vida. Devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas. Adquiéralo en la avenida Petit Wars 969 Santa Beatriz. Precioso el devocional de hoy. Y lo importante no solamente es llenarnos de información, sino aplicar esos principios a nuestra vida. Sabiduría a la palabra del Señor que viene de lo alto. Así es. Y vamos ahora con la información del ámbito nacional e internacional respecto al acontecer de las Sagradas Escrituras. Claro que sí, la decimosegunda edición de Expo Biblia 2014, la Feria del Libro Cristiano de Lima, abrió sus puertas hasta el domingo 19 de octubre. Este año, en la concurrida Plaza Tupajamaru, en el distrito de Magdalena, con una gran variedad de materiales cristianos para toda la familia. Y las Sagradas Escrituras en todos los formatos. La Feria del Libro Cristiano reúne a 25 expositores representantes de las principales editoriales religiosas, distribuidoras de libros y productoras de materiales bíblicos. Los niños pueden disfrutar de divertidos teatros, coreografías, cantos, show infantil, show de títeres y muchos concursos que la Casa de la Biblia ha preparado para todos ellos. Recuerda, el ingreso es libre. Internacionales. Un libro de oraciones judías está en exhibición por primera vez en Israel. Él forma parte de una destacada exposición sobre el patrimonio bíblico del judeocristianismo y sus raíces. El texto hebreo de 1200 años puede ser visto en el Museo de Tierras Bíblicas de Jerusalén. Toca el corazón y el alma de cada judío en todas partes de Israel, en todas partes del mundo, porque es el documento conocido. El documento escrito más antiguo sobre un libro de oraciones, dijo Amanda Blaze, del Museo de las Tierras Bíblicas de Jerusalén. Realmente es admirable la forma en que muchos hombres y mujeres están llevando la palabra del Señor a todo el mundo. Y queremos recordarte que en nuestro país muchas personas no pueden acceder a tener una Biblia en su idioma. Con tu ayuda contribuiremos con la traducción y la distribución de la palabra de Dios a las comunidades más pobres de nuestro país. ¿Cómo puedes colaborar? De la siguiente manera, con una Biblia quechua al mes, aportando 25 nuevos soles. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia, en Petituars 969 o en la cuenta del banco de crédito. Número 193-073-5860-028. Repetimos, 193-073-5860-028. Juntos haremos posible que más peruanos puedan tener una Biblia en su idioma. Seminario Portátil es el nombre del producto que te presenta hoy la Casa de la Biblia. El autor es David Horton. Este libro es una introducción a 26 materias que se cursan habitualmente en un seminario residencial y también es un libro ideal para aquellos que desean prepararse y no tienen las posibilidades de asistir a un seminario o instituto bíblico. Algunas de estas materias que contiene el seminario portátil son Programa del Antiguo y del Nuevo Testamento, Teología Sistemática, Idiomas Bíblicos, Hermenéutica, Historia de la Iglesia, Apologética, Misiones, Ética, Educación Cristiana y mucho más. Ah, y además contiene glosario, fuentes bibliográficas, notas, índice temático y mucho más. Increíble, entonces no dejes pasar esta oportunidad, adquiere ya tu seminario portátil. Más detalles acerca de este y otros productos los puedes encontrar visitando nuestra página web www.spp.org.pe Y bien, nos vestimos de fiesta porque estamos ya con los saludos de cumpleaños para nuestros hermanos socios del Club SBP que hoy están, reiteramos, de nomástico. Claro que sí, reconocemos a todos los socios del Club SBP y los saludamos en su día. Feliz cumpleaños para Mayela Adelaida Huamaní Trejo, Antonio Jesús Gabriel Leona, Florentino Rojas Villalba, Ana María Campos Velázquez, Luz Violeta Estatosfenero Portillo, Santo Florentino Maken Jiménez, Reida González de Rodríguez. Muchas felicidades y cariños para cada uno de ustedes socios del Club SBP, gracias a Dios por sus vidas, gracias también a todos los oyentes que están cumpliendo un año más de vida, felicidades en el lugar donde se encuentren. Y ahora rápidamente te presentamos, ¿Sabías que? La carta a Filemón es una pequeña joya, por casualidad Pablo conoció en Roma a un esclavo que había huido de su amo. El amo resultó ser Filemón, un antiguo converso a Pablo. A través de Pablo, Onésimo el esclavo, también se convirtió y ahora vuelve a Filemón con esta bella nota que suplica perdón y aceptación. No ya como esclavo, sino como algo más, como hermano muy querido. La misiva deja muy clara la actitud de Pablo ante la esclavitud, sin embargo jamás atacó la esclavitud en sí, porque prefirió dejar que el Evangelio hiciese su propio llamamiento. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en Literatura, aquí en la Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en Avenida Petituars 969 o llámanos al 433-5815. Sociedad Bíblica Peruana, como parte de la Red por una Familia sin Violencia, te invita a participar del taller de capacitación Disciplinando a Nuestros Hijos, a cargo del pastor Benjamín Bravo. El taller, dirigido a pastores, líderes y público en general, se realizará el jueves 16 de octubre, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Girón Cervantes 405, cercado de Lima, a la altura de la cuadra 3 de Guzmán Blanco. Claro que sí, estamos compartiendo el mes de octubre, un mes especial y por supuesto donde también hay muchas actividades para aprovecharlas al máximo, actividades que promueve la Sociedad Bíblica Peruana. Por cierto, el miércoles 22 al 24 de octubre, de 6 a 9 de la noche, en el Auditorio del Conef, se realizará el taller Llamados a Aconsejar, a cargo del Magíster Miguel Luna Reboredo. Así que vamos tomando en cuenta esta actividad tan importante para poder aprovecharla y por supuesto estar preparados en nuestra vida cristiana. Avanzamos en el tiempo, ya tenemos en cabina una invitada muy especial que como siempre nos trae grandes novedades y sorpresas. Hoy contamos con la grata visita de Clara Zamudio, quien es promotora de ventas de la Casa de la Biblia. Clara, buenos días. ¿Cómo estás, Diane? Alberto, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente con ustedes en este programa maravilloso, La Biblia para Todos, de la Sociedad Bíblica Peruana. Claro que sí, Clara. En interno nos comentabas que retornabas de vacaciones y entendemos que realmente estás muy animosa, totalmente renovada y con ganas de compartirnos acerca de un libro muy importante que es el significado y diversidad cultural. Es importante saberlo. Así es, Alberto. Significado y diversidad cultural es un libro muy interesante y para ello queremos saber un poquito sobre lo que es diversidad cultural. Siempre se ha escuchado, pero ¿qué es realmente, Clara, diversidad cultural? ¿Qué debemos entender cuando se usa esa frase? Bueno, es la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de personas o una sociedad. Este tipo de diversidad se refleja, por ejemplo, en la existencia de diversos grupos étnicos en una determinada área. La relación que se pueda dar entre dos o más culturas puede ser, entre otras, de interculturalidad o multiculturalidad. Ah, tenemos dos palabras nuevas entonces. ¿Y qué es la interculturalidad? Una buena pregunta. Siempre es bueno dejar a los oyentes con un concepto de algo que de repente no es una palabra muy frecuente, ¿no? Para que nada quede en el tintero, ¿no? Entonces, sí, interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. ¿Qué queremos decir con esto? Que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro. Una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Importante realmente conocer estos conceptos, estas palabras. Y, Clara, ¿qué nos podrías decir de la multiculturalidad? El respeto y la convivencia entre distintas culturas, Diana, ha encontrado un punto de equilibrio en el fomento de la denominada multiculturalidad. Y aquí contesto tu pregunta, Diana, la cual consiste en resaltar las diferencias culturales particulares con la intención de generar una sana convivencia entre las mismas, alentando en todo momento un ambiente de tolerancia y de respeto. La enorme diversidad cultural en nuestro planeta es una situación que, además de enriquecer diferentes visiones de nuestra realidad, es una parte medular en el desarrollo del conocimiento y de la creación artística de la humanidad. Es por ello que existen distintas organizaciones encargadas de preservar, estudiar y difundir lenguas minoritarias para evitar su extinción. Quienes traducen la Biblia enfrentan el desafío de comunicar un mensaje dado por primera vez en una cultura y un contexto específico a idiomas y culturas muy diferentes. Ellos buscan soluciones aceptables a las diferencias en el contenido y los valores culturales e intentan basar su trabajo en principios de traducción totalmente adecuados. También necesitan un análisis profundo de los principales factores que trae consigo la comunicación de los mensajes para proveer un cimiento adecuado para su trabajo. Hay dos notables traductores de la Biblia que proveen dicho análisis y lo hacen en este libro, Significado y Diversidad Cultural. Hasta este punto hemos llegado dándonos alcances de lo que significa la diversidad cultural, la interculturalidad, la multiculturalidad. Realmente importante conocerlo en esta mañana. Pero ahora descubramos un poco más de este libro maravilloso, Significado y Diversidad Cultural, Clara. Así es Alberto. Este libro tiene una introducción, pero además tiene seis capítulos donde habla sobre lo que es la comunicación. Y dentro de la comunicación tenemos, acá tengo el libro en mis manos, para que ustedes puedan, habla sobre el modelo de comunicación, los niveles de significación, el papel de los receptores, el marco de la comunicación, el ruido, el medio y el canal, la labor de las sociedades bíblicas unidas, las presuposiciones culturales, los patrones de conducta y la interpretación de eventos. Otro capítulo es Traducir es Comunicar. Aquí habla sobre el receptor fuente, el mensaje, los medios y canales, los receptores, diversos conjuntos de presuposiciones, marco histórico de la Biblia, exégesis y hermeneo. Es decir, que todo aquel que quiera dar un mensaje y que no solamente esté interesado en dar el mensaje, sino que quiere que el receptor pueda entender lo que se dice, debe tener en la mano este material. Así es. Este hermoso libro, que es muy, muy interesante, te va a ayudar a que tú puedas ampliar tus conocimientos bíblicos y a entender mejor. Y, obviamente, que lo está haciendo dentro de nuestro contexto. Y conocer la cosmovisión de cada una de las personas y sociedades que habitan un determinado lugar. Claro que sí, Alberto. Y, bueno, tiene también otros capítulos que habla sobre la forma del mensaje, el contenido del mensaje, el descubrimiento y el análisis del problema, el suministro de información adicional. Los que hicieron este libro, los que escribieron este libro, son dos autores muy importantes. Son biblistas, teólogos, traductores y lingüistas. Incluso los dos son antropólogos. Ellos han sido consultores de las sociedades bíblicas unidas por muchos años y han tenido una labor excelente en su trayectoria como consultores en las sociedades bíblicas. Ahora, ellos son Eugenio Nida y William Rainbow. Es decir, los comunicadores, los misioneros y todo aquel que quiera llevar un mensaje bastante claro, necesariamente tiene que tener este libro. Así es, Diane. Ustedes dirán, amigos oyentes, que el significado y diversidad cultural no es para ustedes, que debe ser para teólogos, para estudiantes que ya tienen conocimientos de Biblia. No, porque está escrito en un lenguaje sencillo, fácil de entender. Ellos, a pesar de que son biblistas que tienen muchos conocimientos de Biblia, de antropología, de la lingüística, han tratado de llevar este manual con un mensaje claro y sencillo para todo público. Es importante saber también nuestra identidad cultural y también las que nos rodean en el día a día para poder avanzar y saber realmente de dónde venimos, quiénes somos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Así es, Alberto. Bueno, yo he querido recomendarle este libro a todos nuestros amigos oyentes, Significado y Diversidad Cultural, que en la Casa de la Biblia lo tenemos a un precio muy especial. Realmente es maravilloso contar, Clara, con este material, porque todos aquellos que nos gusta leer la palabra y no quedarnos allí, sino investigar el tema cultural, el contexto en el cual se dicen las cosas, va a ser una herramienta muy importante que la vamos a tener a la mano. Así es, Diana. Así que, por favor, amigos oyentes, yo les hago una invitación a que ustedes puedan preguntar en la Casa de la Biblia por Significado y Diversidad Cultural de Eugenio Nida y de William Rayburn. Y yo sé que les va a ser de bastante ayuda para sus estudios bíblicos y para ampliar sus conocimientos de Biblia. Muy bien, Clara, gracias por la recomendación para adquirir este libro, Significado y Diversidad Cultural. Ya finalizando prácticamente los últimos minutos, háblanos un poquito acerca de la Expo Biblia, Clara. ¿Cómo va? Bueno, sí queremos invitarlos a la Expo Biblia, que estaremos hasta el 19 de octubre. Y les quiero invitar para el día de hoy, va a haber un show a las seis de la tarde, Fuerza de Dios, y el día de mañana tendremos un show de niños de cuatro a seis de la tarde, y en la noche de siete y treinta a ocho y media, a Ruth Karina. Vamos a tenerla ella y posteriormente a Banda Deutsch. Así que, amigos oyentes, la invitamos, ahí tenemos todos nuestros productos a un precio de feria. Y la entrada libre. La entrada libre, ¿dónde estamos? Estamos en Plaza Tupamaru de Magdalena del Mar. Esto está entre la calle Bolognesi de la cuadra cinco y calle Grau de la cuadra cinco. Así que, les invitamos. Y no se olviden, hermano, amigos oyentes, que estamos de diez de la mañana a ocho de la noche. Muchas gracias, Clara. Bien, ha estado entonces con nosotros Clara Zamudio, promotora de ventas de la Casa de la Biblia. Muy agradecidos contigo, Clara, como siempre, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien, y esperamos tu próxima visita. Hasta pronto. Gracias, amigos. Dios le bendiga. Recuerda, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Hemos llegado al final del programa de hoy y queremos despedirnos con una buena canción. De nombre, Te levantó. Puedes pedirlo como el CD de José Luis Reyes, El Dios de lo Imposible. Hasta mañana. Te levantó en su nombre, lo dejaron y lo verás. Ven, retoma las alturas, ven, ocupa tu lugar. Él te cubre con su gloria. Su favor está sobre ti. Es el tiempo de una nueva temporada para ti. Hoy, hoy te levantas, te levantas. Pero hoy yo te vengo a recordar que todo lo perdido, todo lo destruido, Dios lo restaura aquí. Te levanto en su nombre, lo dejaron y lo verás. Ven, retoma las alturas, ven, ocupa tu lugar. Él te cubre con su gloria. Su favor está sobre ti. Su favor está sobre ti. Es el tiempo de una nueva temporada para ti. Hoy, hoy te levantas, lograrás. Hoy te levantas, hoy te levantas. Hoy te levantas. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora. Cuatro, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Quiero sentir todos no momento...